aquí ya nos abrieron como salió el polvo no es tan grande sí está bonito y la máquina de ejercicio para ti para que haga ejercicio bueno no se ve tanto sí, se ve interesante ponemos a ver el pana él quería ver no sé, él quería ver no, vete para allá que esto es de nosotros tú no vas a participar 7.88 pero ya ponemos la primera joyería ya sabía la primera joyería ahí, ahí, ahí ¿cómo decimos? joyería capturada bueno vamos a buscar los carros amigos este es el almacén vamos a echar uno por aquí libros bicicleta un rack ñe 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 sí la verdad, la verdad hay cafetera ahí, vamos a ver, vamos a ver ya salió la maquinita ya tengo el hombre haciendo ejercicio ahí lo voy a poner en el ready para ponerlo a bocear con Rocky Balboa el primer tesoro mire, el primer tesoro lo único malo es que le falta la pieza de ahí pero miren ya salió el primer tesorito ay, ay, ay bicicleta ay, diadre ah, pues está buena mira, tiene hasta el enganche loco cuidado que no te suelta, brother y te caiga patas arriba ya está aprobada está aprobada tiene la coma llena bien bueno amigos ya tenemos el sanitizer le estamos echando todo también antes antes de todo mira, el microondas para el brother mira, ya tenemos ahí un dolarito arito ¿qué más? una patineta aquí veo un par de carteras vamos a ver, vamos a ver vamos a sacar todo esto para afuera vamos a sacar todo para afuera y poco a poco lo vamos a ir enseñando ok pero hay una patineta vamos a montar esa patineta si no está buena y te cae pues está bien no está buena, está buena ya tenemos tres cositas vamos a ver lo que tenemos dentro de esa caja ¿sabes qué cuchillo? ah diablo esto que tenemos y no tenemos un cuchillo encima siempre salen los vasos, platos y ustedes saben que eso es esta es la campana del barco yo te dije que hay que ponérsela al yate vamos a comprar un yate ya ustedes verán mi gente vamos a comprar un yate estos son platos y vasos así ya son o no descartados esa se ve interesante esa sí esa es como de un cuarto que el cuarto lo vaciaron la cámara está grabando que está grabando para donde no tiene que grabarse esta sí se ve interesante vamos a ver esto se ve lindo un jabón de cuava un jabón de cuava vamos a ver ya no me gustó tú nadie ah diablo pum será o no será será o no será bueno ya apareció la primera si no lo que te digo ya eso se chequea ahorita a ver que es la que hay ese es un joyero grande lo que hay abajo ese es otro eso es lo que me gusta eso es mascarilla es mascarilla de tapar la cara esto es oro esto es oro esto es oro esto es oro hoy en día no te equivoques vamos a ver en ese en el otro mira un budita brother ahí tenemos varios yo tengo de esas una caja yo te la puse ayer la de esas no te llegaron de las que te envié bueno ahí está el verdadero el verdadero juicio ahí adentro el viento está poderoso me están dejando toda la de esto eso es para chequear el oído chequear la fiebre loco eso es bueno hoy en día eso vale ay porque está vacío porque estás vacío está vacío eso no prohibido prohibido ese es el que queremos chequear bueno esperemos a ver vamos mira ahí hay un anillito ahí de platita papi no hay break no 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 guardaron el premio mayor de nosotros vacialos por favor vacialos oh mira ese salió lindo mira eh no está bonito pero no está bonito pero no pero no hay varios de esos y hay varios pero tienen como una manchita siempre a veces nos da sorpresa cuando lo verificamos un relojito bien, ya tenemos algo vamos a seguir tirando la joyería ya tenemos otro ya aparece el pelo los penis y siguen, este relojito se ve como si fuera plata bueno, no salió nada interesante si sale algo interesante, amigos, lo vamos a ir grabando maquillaje capturado hay una pantallita ahí interesante eso es para las mujeres que les gustan los maquillajes míralos ahí míralos ahí míralos ahí el níquel pantallita pantallita tijerita nada vamos a ver si, vamos a ver si el níquel de los años no sé de qué año pero está nuevecito nuevecito bien esto es para tiempos de tormenta o algo funcionaba bien que será esto son libros a lo mejor trates loco no me digas la realidad del negocio como dicen por ahí esta es la realidad del negocio hay veces que está bien hay veces que te van a salir cuarenta mil trates entonces te cayó hasta la cuarenta mil trates a veces salen, amigos no es fácil pero de esto se trata es un tupi es el tupi oh, brother míralo aquí porque yo te dije tú te dijiste que no estaba míralo ahí, brother yo te lo dije que estaba ahí yo te dije que no que no estaba roto los verdaderos sartenes estos sartenes son buenos, brother hay muchas sartenes que valen chavo hay muchas de estas sartenes que son caros mira, este es el juego el juego completo está ahí, exactamente no sé cómo estaba pero estaba así bueno trastes, trastes aquí también hay trastes trastes, trastes aquí esto es un hornito, brother mira eso es un hornito oh, ok está bien yo prefiero coger esa, esa esa de ahí no, no el de esta ya la rosada la rosada porque si, a lo mejor eso no esa, esa tiene como carteras y vainas es para que tenga algo bueno esa está pesada ah, pues yo te dije que esa es la de la torta, brother esa es la de la torta carterita capturada ah, porque tiene un antifree que es eso tiene un antifree una gorra DMK no, no, no yo te dije que lo que tenía era vamos a ver qué qué es esto qué es esto vamos a ver chiquitle aquí oh, oh sal ya eso es sal nothing nothing no tengo que un tubo de suerte bro escoge una tuba escoge una tuba escoge una tuba escoge una tuba para que no llores esa misma esa no pesa nada ah, diablo puedo cambiar puedo cambiar vamos a cambiarla cambiala, cambiala cambiala mejor me gustó más esta eso de ahí te gustó sí, brother pero no te equivoques 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 green tea green tea esa está mejor esa está mejor que la otra esa está mejor por los colores bueno bueno, bueno mira esto es una caja de adidas bro tendrá los adidas ahí, ahí, ahí listo vamos allá, vamos allá sin miedo ahí está bueno bueno, bueno ahí mismo vamos a echar todo vacíalo vamos a ver vamos a ver esta pantallita aquí si, parece que es de fantasía la jota tuya y es de fantasía bueno nothing, nothing esto que será mira, brother son escasos esto es para limpiar la estufa la bola libros juguito 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 saca lápices las verdadoras que la ayuda la brother no el del macro mira brother ya salió tu macro de Walmart a mitad de precio a mitad de precio te dice que te pusiera los tacos brother los dejate ahí tú sabes y te sirven ropa otro taquito y este es el que me gustó a mí estos me gustan a mí estos mejor me gustan a mí estos caballitos me persiguen me persiguen cartera sí libros sí eso está lindo puede ser la caja de los míralo por debajo de él por debajo adidón son adidones bueno al menos al menos la bicicleta y la máquina de ejercicio ya está ahí está ahí está ahí y el micro ya son 15 dolaritos aquí a ver aquí hay 20 dolaritos más o 30 está sumando está sumando está sumando pero por qué guarda los los trastes de los almacenes aquí aquí a mí me gustó es más esto esto vale más que todo el almacén ahora mismo bro un guante bombillo esto es para limpiar todo es para limpiar exactamente todo el kit ya tenemos aquí 10 dolaritos más estamos sumando estamos sumando pero no se enojen pero no se enojen vamos a limpiar el gato bueno otro microondas oh aquí está la plancha esta es la plancha esta es la plancha están bien buenas la plancha si mira corner corner cafetera está bien no sé dice corner pero no sé qué será luego la sacamos y investigan siguen apareciendo de los datos que vienen con la colectiva como los otros que digo si exactamente ahí está ahí está vamos a ver que tiene ese ese ay ay herramienta vamos herramienta 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 a juego pues tenemos 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 varios varios juegos muchos juegos aquí wow me ha sacado detergente esto es para afuera porque podemos armar un cajón exactamente con todos estos si hay nada más dejamos los juegos esto 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 para ponerlo todo aparte bro esto hay eso también entonces ponemos todos los detergentes en una caja servilleta no que cleaner clean 10 dólares hay más hay 10 dólares vamos vamos a ver que nos salen eso es una hamaca eso es una hamaca la guindamos vamos a ir a guindarla si tiene dos el otro está partida ya la partieron no es una hamaca es como un columpio es una silla es una sillita para que la pongas debajo del palo tu casa brother cuánto ya 15 dolaritos ahí está 10 dolaritos claro ahí es que va porque va a guindar con lo de esos ya hay 10 dolaritos más ahí no se vuelve y que hay de boca bro que fue esa este se ve los wipes los wipes no son cuando los abras entra la mano rápido te dieron para donde te gusta te gusta ver el change mira es sema diablo mira bro mira que parece de sema vamos a seguir dándole esa cremita a ver si esa le funciona esos son buenos para echar las cosas bro para almacén y entonces estos huevos así metelos todas las mismas cajas y la otra licuadora esa otra licuadora ahí hay otra licuadora balbasol balos huevos 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 si quieres esta licuadora la ponemos junto con los la ponemos junto con con los otros mira para armar la caja entera y ponemos todo lo que tenga que ver con con ollas fracos ah yo te dije que hay una bocina una bocina no eso es un joyero eso es un joyero no sé pero no está como como rara verdad dale dale un botiquín de emergencia eso es té más té eso es un botiquín de té se ve como se dice si no se ve bien bonito está bonito lo que tiene algo pegado ahí pero está bonito se cayó la cámara ahí está salió esa piscinita esta piscinita summer way 10 feet y tiene la bomba para llenarla vieron y no la vamos a poder llenarla otro par de hogaritos vamos a dar un vento de hogarito para que un gancho de ropa ya un gancho de ropa que salió aquí los pavos traste traste bro el almacén era de traste pero está bien la realidad del negocio claro y por qué se rompieron por qué los tiraron aquí así loco yo no entiendo por qué la gente es así de la tacita que es lo más linda que fácil al menos al menos se puede vender así mismo la cajita loco cuido que no se abra por abajo como siempre que sería de ti si me besaras esto es algo de pibito ¿sabes para qué? una bolsa para que no se rompa el agua esos tubos son de algo ¿de qué serán esos tubos? hay un estante lo vamos a armar ahora papeles importantes ¿qué hay por abajo? tiene estampa si tiene tiene que chequearla hay que chequearla eso se chequea después uno papel por papel pero no hay reliquia en este almacén se ve que no hay nada de colección vamos a salir vamos a ver si una de esas cajitas nos salva porque lo que han salido son trastes por eso no es nada esta es la realidad del negocio esta es la realidad del negocio hay veces que salen bien hay veces que salen mal es que llevábamos una racha encontrando oro y vaina no buena no desesperarse exactamente hay almacenes bueno y hay almacenes malos pero no es que está malo está bueno yo te decía no lo compres si no no te equivoques si tú que sigues que se compras oye es lo que te digo unas chingadas los celtics que es el top no sé que será un dibujo dibujaron el niño te dije que el pie el pie de Godzilla lo dejaron ahí brother esta es la última caja échale échale bendísela papá dios bendísela yo pienso que hay fotos si recuerdo vamos a ver dale para arriba sin miedo tuve más cerca tuve más cerca tuve más cerca yo dejé fotos y recuerdo y tú dijiste Nintendo mira hay un Roku por ahí ya está ahí dentro Roku películas hace falta la movie claro ya hace tiempo que no salían ya las extrañábamos está completo de móvil claro por abajo yo creo que tiene más movie por abajo yo creo que tiene más movie completo de móvil completito si no está bien por las dos por dólar yo creo que tenemos un 20 dólares ahí más o menos más o menos tenemos este rack y la gaveta de ese vibro también está vacía la gaveta de este vibro pues la gaveta la gaveta ¡Suscríbete! Los rompimos porque le faltaba una gaveta, ¿ok? No lo rompimos a vicio. Vamos a ver si encontramos un bote que hay aquí, miren. hay un bote vamos a verlo a ver como, cuanto cuesta mira ese botecito ese bote mira mira amigo ese es el bote ese es el bote ese es 600 dice el número de teléfono 600 dólares miren que bonito, pero no tiene motor ya le falta el motor y eso pero se ve bonito miren eso mi gente vamos a ver si lo compramos nos vamos a ir para nos vamos a ir a pescar en el, que ustedes creen está entero de aluminio me faltan un par de cositas pero está bueno y le falta el motor si no, y si no tiene el motor por eso es que lo dan a ese precio yo creo que por eso es que lo dan a ese precio porque está bueno está entero miren tiene la madera tiene la madera tiene el piso bueno pero hay que trabajarle brother bueno tiene cablería está toda la cablería hay que ponerle guía hay que ponerle todo nuevo loco creo que es mejor invertir ese 100% en otro que sea mejor bueno mira, tiene los carretones ahí, mira cuidado con no nos maten aquí ahora amigo, descartado hay que meterle mucho dinero acá también el espejo mira, aquí hay más camitas estas mesitas más camas estamos hartos aquí las planchas ahí entero hay gente apartamentos que vacían y nosotros venimos y vamos a coger las cosas que nos gustan esto está bueno esto si, estas mesitas se ven lindas están enteras si usted tiene por ejemplo una gente fija que sabe que le compra la partida completa es mejor si no es hollito entonces nos llevamos todas estas mesitas ahora también compramos subasta de los tenedores y ahí nos aparece de todo lo único que no nos aparece es tanta cosa como lavadores la lavadora hay que encargarla un ejemplo y la tostadora también esa tostadora si, también es basura menos microondas la estufa la nevera no, lo que está pegado lo que está pegado lo que está pegado ni la lavadora no está allá no vasos escuchar ropa este está vacío 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 este está la cama no necesita la llave sale para arriba eso sale para arriba eso sale para arriba adiós una vez ahhh bro mas miren 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 cuerpos todo gratis, entonces mira estamos velando porque hay un montón de bicicletas ahí y estamos velando a ver si nos las dan, ven hay fácil hay como 30 bicicletas ahí bro de lo más todas esas cosas las vamos a checar ya mismo a ver si nos las dan también y todos estos carros nos van a regalar mira todos estos carros nos regalan esa onda aquella onda todo lo que son marca onda nos lo vamos a llevar jajaja bueno estamos aquí en un sótano, estos son apartamentos que la gente deja de pagar, los sacan y regalan todo lo que está adentro pero llegamos tarde pero por lo menos agarramos algo, esta la bicicleta que hay, eso es una swing esa es nueva chiquitita esta esta incompleta pero hay varias yo creo que aquí hay muchas bicicletas que a lo mejor son de gente que las dejaba ahí para amarrar está perfecto dañado le falta la vaina estos son como cojines ahora tengo que tirar el daily grande si esta ahí no nos conviene eso si no nos conviene eso y la mesita esta como rota la o no pero esta buena esta buena que no las podemos llevar porque es una becita es lo que le ve la pata la verdad si pero es que son así son como cangrejo brother si 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 es como cangrejo jajaja esta bien brother vamos a ir a cargar vamos a ir a cargar si oh si que el le dijo que estaba como con algo esto es lo que tengo contigo brother si eso si de los colores que tu quieras lo que le falta son las varetas brother si no tienes las varetas no se puede las varetas a donde va la gaveta hay una que le falta ahí hay unas cosas tambien bro habrá un bloguelo ahi hasta ahi vamos a chequear si lo que se votaba ahi bro mira déjame ver porque aqui estan votando todo mi gente todo estan votando tu sabes que los ricos votan todo mira van a hacer que este tenis mira la alfombra la gente la es aquí votan todo amigos todo lo votan pero ya veo que aqui viene gente a chequear ya estos son los edificios amigos miren estos son los edificios aqui el que no puede pagar lo sacan mira me queda afuera no vamos a montar todo en el tron ok vamos a montar todo en el tron y nos fuimos ah